Matemática. Eje temático, álgebra y funciones. A continuación veremos funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Recordemos primero que una función es como una máquina que relaciona numéricamente elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Por ejemplo, en la pantalla tenemos la función que al 1 le asocia 3, a 2 le asocia 4, a 3 le asocia 5, a 4 le asocia 6, a 5 le asocia 7. Lo que está haciendo esta función es tomar elementos de un conjunto X y asociarle elementos de un conjunto Y. Diremos, como notación, que f de 1 es igual a 3. ¿Qué significa eso? Que si tomamos el 1, esta función le asocia el 3. Entonces 3 decimos que es la imagen de 1 y por lo tanto decimos que 1 es la preimagen de 3. El conjunto de salida de esta función se llama dominio, donde están las preimágenes. Y el conjunto de llegada de esta función o de toda función es el codominio, que es el conjunto completo. Pero no necesariamente está cubierto completo. Si tomamos solamente los elementos que están cubiertos de ese conjunto por la función, tenemos que ese se llama el recorrido, que son todos los elementos que tienen preimagen. Veamos las funciones inyectivas. Una función inyectiva, también conocida como 1 a 1, es una función en donde cada elemento del recorrido, es decir, cada elemento de las imágenes, está asociado a un solo elemento del dominio o preimagen. ¿Qué queremos decir? Pongamos un ejemplo. Tenemos la función que va de x en y, que a 1 le asocia a, a 2 le asocia b, a 3 le asocia c y a 5 le asocia d. Si nos fijamos, todos los elementos del conjunto y tienen asociado un solo elemento del conjunto x. O sea, cada imagen tiene una sola preimagen. Si pasa eso, la función es inyectiva. Veamos otro ejemplo de función. Tenemos esta función, que va de x en y, donde también 1 asocia a, a 2 asocia b, a 3 asocia c y a 5 asocia d. Pero tenemos, además, en el conjunto codominio, los elementos e y f, que no tienen asociado una preimagen. ¿Qué pasa con esta función? Bueno, esta función también es inyectiva. ¿Por qué? Porque los elementos que tienen asociada una preimagen, tienen solo una preimagen. Y ese es el único requisito para ser inyectivo. Veamos ahora la siguiente función, donde lo único que cambia es que c está asociado al 3 como preimagen y también asociada al 5 como preimagen. Es decir, la imagen de 3 es c y la imagen de 5 es c. ¿Será inyectiva esta función? La respuesta es que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque los elementos que tienen asociados una preimagen en el conjunto de llegada, en el conjunto i, no tienen solo una preimagen. El c no cumple esa condición y por lo tanto esta función no es inyectiva. Veamos las funciones sobreyectivas o también conocidas como epiyectivas. Este tipo de funciones sobreyectivas es una función en donde cada elemento del codominio tiene asociado algún elemento del dominio. ¿Qué queremos decir? Veamos un ejemplo. Tenemos la función que partimos como ejemplo. Al 1 la asociada, al 2 b, al 3 c y al 5 d. ¿Será epiyectiva? Miremos el codominio, es decir, miremos el conjunto i. No sobran elementos, por lo tanto todos los elementos tienen asociada una preimagen y por lo tanto esta función es sobreyectiva. ¿Qué pasa ahora con la siguiente función? Que a 1 la asocia a, a 2 la asocia a b y a 3 y a 5 la asocia a c. Si miramos el conjunto de llegada, o sea el codominio, está cubierto completo. No sobran elementos y por lo tanto esta función sí es sobreyectiva. En cambio, la función que a 1 la asocia a 2 b y a 3 y a 5 c igual que la otra, pero que además en el conjunto de llegada tiene d, e y f, que no están cubiertos, no tienen preimagen, entonces esta función no es sobreyectiva. Funciones biyectivas son aquellas funciones que son inyectivas y epiyectivas a la vez. Veamos un ejemplo, tenemos la función de x en y que a 1 la asocia a 2 b, a 3 c, a 5 d. Si nos fijamos es inyectiva porque todas las preimágenes se asocian a imágenes distintas. Es 1 a 1. Además es sobreyectiva o epiyectiva que es lo mismo porque todas las imágenes en el conjunto y tienen asociada una preimagen en el conjunto x. Por lo tanto esta función es biyectiva. No es biyectiva esta función, por ejemplo, ¿por qué? Porque las preimágenes 3 y 5 tienen asociada una sola imagen que es c, como no es inyectiva, no es biyectiva. Ni esta función, porque los elementos d y f no tienen asociada una preimagen en x. Por lo tanto, como no es sobreyectiva, la función no es biyectiva. ¿Qué es lo que se llama?